¿Pero qué clase de estupidez vienes a contarme? Dime, ¿por qué me lo ocultasteis hasta hoy? Cálmate, Emilia, yo lo he sentido también. Después de todo, resulta que yo soy su padre. ¿Pero vas a ser tú su padre? ¿Eh? Tu padre soy yo. Pero, Emilia... Vamos a ver, ¿quién costeó sus estudios? ¿Quién la envió a Milán? ¿Quién ha pagado sus profesores de canto y sus primeras turnés? Desde luego, a ti no hay más que verte para comprender que no has ido. ¿Sabes lo que sois tú, tu hija y tu mujer? Unos desagradecidos. Pero, Emilia... ¡Unos borrones! Todos viviendo a costa de la tía rica. Todo se explotara, la tía rica. Y ahora, cuando la niña podía pagar mis sacrificios, vienes a decirme tan satisfecho que decide pudrirse en un convento. Muy bonito, muy ejemplar. ¿Y qué? ¿Has venido a que tu hermana pague también la nueva genialidad de la niña? Yo no he venido a eso, Emilia. ¿Entonces a qué demonios viniste? Acába de una vez. Ella me encargó que después que te desahogaras un poco, te pidiera la imagen del tío Javier. No puedes negarte, es de ella. Y si me la vas a dar, dámela, porque voy a llegar tarde a la ceremonia. ¿Solo es eso? Solo. Menos mal, pues voy a darte gusto. Muy bien. Dile de paso que me alegro mucho perder de vista todo lo que se refiera a ella. ¡Tómala! Y largo de aquí, trasto, fuera de mi vista. Adiós, Emilia. Procura tomarlo con calma. Lo tomo como me da la gana. Eso es cuenta mía. Pero, hermanita, hágase cargo. Es solo tirar unas placas. Diez minutos. Váyanse, no molesten. Piense que esto es publicidad para la orden si aparece el retrato de ella en los periódicos. No puede ser, ya se lo he dicho, está prohibido. Váyanse, o aviso a la policía. Es que yo soy el padre de la novicia. ¿Es usted su padre? Sí, señor. Díganos, ¿qué motivos la impulsaron a dejar la escena? ¡Ay, hijos míos! Eso quisiera yo saber. No empujen, no me hagan el favor. Está muy adelantada la ceremonia. ¿Diviste que era cabrón? Me lo suponía. Entonces, me guarden esto. Con cuidado. Si me descuido, está terminado ya. ¿Lo conseguiste? Más bien me lo tiro a la cabeza. Qué alegría se llevará a la pequeña. Está muy emocionada. Lo que está es buenísima con las tocas. ¿Tú crees que durará mucho de monja? Debe a saber, las mujeres son tan cabezotas. Y a mí ya no quiso venir. Está muy enfadada. A usted le pasaría igual, ¿no le parece? Dejarla así, en un lugar tan extraño. ¿Por qué? Ha elegido el camino mejor. Sí, claro. Nos dejarán oírla alguna vez. Supongo que podrá cantar en funciones benéficas. Perdone vuestra reverencia. No saben lo que dice. Ya lo veo. Y papá, ¿dónde ha ido? Ahora verás. Te ha traído una gran sorpresa. Míralo. ¡Ah, lo trajiste! ¡Ah, cuánto te lo agradezco! Es adorable, ¿verdad? Siempre la he llevado conmigo. Ha terminado la visita. ¡Ah! ¡Ah, pero te vas ya! Dios mío, no pensé hasta ahora que teníamos que separarnos. No llores, mamá. Te escribiré muy a menudo. Hija. Adiós, mamá. Adiós, hija mía. Adiós, mamá. Adiós, hija mía. Adiós. Adiós, hija.